Estamos ahora en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes. Este centro se creó en 1985 y en la actualidad investiga en los ámbitos de la ecología y la biología de los organismos tanto en sistemas marinos como en aguas continentales. Nos encontramos en el Departamento de Ecología Continental y fundamentalmente nos dedicamos a temas del cambio ambiental tanto en sus aspectos climáticos como de efectos de contaminación sobre todo difusa a larga distancia y también en algunos casos efectos de eutrofización y acidificación sobre todo en lagos y ríos y hay otra unidad que se encuentra en otro centro que se dedica a aspectos de la vegetación. Bueno, pues como puedes ver, aparte de la separación en el laboratorio de muestras, luego lo que se hace es una identificación más fina cuando trabajamos en biodiversidad. Hoy aquí estamos trabajando en biodiversidad de ríos del Monsén y lo que hacemos es estudiar organismos indicadores. En concreto, por ejemplo, aquí tenemos la cabeza de una larva de díctero que es un quironómido, que en este caso no es indicador de mala calidad y lo que nos permite en su conjunto es hacer después valoraciones para poder dar el estado ecológico de los diferentes ecosistemas que se estudian. Pues este es el laboratorio de genética y lo que hacemos es, una vez nos traen las muestras que se han tomado en el campo, colocamos la muestra en unas soluciones que extraen el material genético, el ADN. Este ADN se amplifica mediante unas máquinas que se llaman termocicladores o PCR que nos permite fabricar muchas copias de esos genes. Esas copias se separan mediante un gradiente eléctrico, el DNA corre en ese gradiente eléctrico y para visualizarlo teñimos los geles con unos colorantes que nos permiten visualizar el ADN. A partir de aquí, estas muestras se envían a un servicio de secuenciación que nos genera la secuencia del material genético y nos permite identificar las muestras y realizar árboles filogenéticos para la correcta identificación y filogenía de las muestras. Doctora María Jesús Uriz, usted es la responsable del Departamento de Ecología Marina del Centro. ¿Cuál es la función de este departamento? Pues en el Departamento de Ecología Marina estudiamos básicamente los ecosistemas litorales marinos, pero también algunos aspectos de los ecosistemas oceánicos. El ámbito de estudio es mundial, desde el Ártico hasta la Antártida, pero con mayor énfasis en ecosistemas tropicales y en el Mediterráneo. Las investigaciones son básicas, pero también de carácter aplicado, como son los efectos de la contaminación en el sistema litoral, la gestión del medio ambiente, la conservación de áreas protegidas y la obtención de nuevas moléculas con aplicaciones en farmacología y en cosmética. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy bien, ha ido muy bien. ¿Qué habéis recogido? Pues mira, hemos cogido unas muestras de sedimento del fondo del mar para analizar la fauna, que la utilizamos como indicadora de la calidad del ecosistema. Hace bastante tiempo que estamos haciendo aquí en Blanes un seguimiento y nos sirve como indicador de cómo ha ido evolucionando el ecosistema. Y ahora lo que vamos a hacer es llevar las muestras para el centro, así que si nos acompañas, vamos para allá. Bueno, pues ya estamos en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes. Aquí es donde trabajamos con las muestras como esta que acabamos de recoger. Y bueno, el objetivo que tienen los investigadores de aquí del centro pues es trabajar con profundizar sobre el conocimiento de la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos, tanto marinos como continentales. Tanto desde un punto de vista básico como desde un punto de vista aplicado con miras a generar conocimientos para profundizar en lo que tiene que ser una sociedad sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!